Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos una serie de rumores para el nuevo Call of Duty, concretamente se llama Call of Duty Black Ops 4 Llegará un mes antes de lo previsto, nosotros hicimos un artículo ya dedicado hace un par de meses Ves, ayer noviembre sale en octubre, para adelantarse a los juegos de final de año, que para no competir con Battlefield, RDR2 Y en fin, una serie de juegos que saldrá sobre esa fecha, con lo cual, para vender un poquito más, ¿no? Y el rumor que tenemos es lo siguiente, eliminan el modo historia, quieren eliminar el modo historia, no es nada oficial, pero si quieren eliminar el modo historia ¿Por qué? Por un Battle Royale, quieren implementar un Battle Royale, ya esto es de manera oficial por parte de Activision hace un tiempo para atrás Se especulaba unos rumores, tema de los Battle Royale, y lo quieren implementar, pero otros rumores ya hay distintos que quieren decir siempre lo mismo O bien desprestigiar el juego, o bien la realidad todavía no se sabe, es eliminar el modo historia por un Battle Royale Tendrán multijugador y Battle Royale, nada del modo historia, pero esto para mí no pinta nada bien porque muchos de ustedes juegan ese juego por el modo historia Y un Call of Duty sin modo historia debería ser mucho más barato de lo normal La cantidad de horas que se dedica en modo historia es tremendo Modo multijugador es muy sencillo Un mapa y te vas poniendo los distintos ya modos de juego que ya están ya hechos, más que hechos, de un año, otro año y otro año Entonces mucho más fácil un modo multijugador que un modo historia La historia tiene su narrativa, tiene diálogo, tiene una cantidad de cosas tremenda en el modo historia Entonces eliminar eso después de la compañía que recauda millones y millones, cientos de millones todos los años de las ventas Que venden muchísimos millones de juegos Eliminar ahora eso sería un paso para atrás, no uno no, sino un 20 o 100 pasos para atrás Nosotros sí lo vamos a adquirir en físico cuando salga Ya digital es nada, nada, nosotros en físico cuando salga Para tenerlo nosotros en nuestra estantería No en digital que a mí eso por reservar, nada, nada, nada Últimamente las ventas están saliendo abiertas Y hay trucos, últimas veces están saliendo trucos Para descargarlas el mismo día que sea privada Pero de todas maneras, si no habrá trucos este verano A la semana ya tendréis beta abierta para probar la beta Y bueno, nosotros lo probaremos este verano Será a final de julio o en agosto La beta pues abierta y privada de este juego Este juego cuando se presentará se presentará el mes que viene de manera oficial Ya se presentará con un trailer Si tiene historia, será con la historia Y si no tiene historia, será pues el multijugador y el Battle Royale La posibilidad del Battle Royale ya es inminente Va a ser sí o sí Y bueno, ¿cómo será este Battle Royale? Pues será, yo tengo especulo en una serie de A Se podrá poner en tercera persona Recuerden que no hay un único caos útil en tercera persona Hay, por ejemplo, en Modern Warfare 3 Hay una posibilidad de jugar en tercera persona Ciertos modos Que era un táctico Se podía jugar un 4 contra 4 en tercera persona Y también había en partidas privadas de jugar en tercera persona Con lo cual es factible que se pueda jugar en tercera persona Y molaría más que en primera persona El Call of Duty Blas 4 en un Battle Royale Después los mapas, el tema de Army y demás No van a hacer como Puff Que el tema ese, a mí no me gusta nada Y hay muchísimas críticas Será tipo más, quizás, más fantasioso como Fortnite Verás las armas Verás, por ejemplo, una espada dando vueltas ¿Vale? O una caramina de M4 En fin, las armas Y también de colores llamativos Para que podáis identificarlas fácilmente Yo creo que será eso Mapa como el juego Muy bien hecho Grandes Pero no sé si 100 jugadores Creo que será posiblemente Sea de 50 jugadores Los Battle Royale Aquí en Call of Duty Yo eso digo 50 jugadores Mapa mucho más grande Que los tenemos ahora Y un estilo de coger arma y demás No como en Puff Sino como en Fortnite Yo creo que eso Aparte habrá pequeñas Creo que evoluciones En skins distintos de los personajes Y nada con los especialistas Habrá poderes De los especialistas que tenemos en Black Ops 3 Habrá eso para hacer un poquito distinto A los juegos habituales de Battle Royale Aparte de eso Yo creo que nada más Yo creo que nada más Sobre esto Creo yo Será lo mismo De siempre ¿Cuándo se presentará? Como hemos dicho antes En mes que viene A mediados finales de mayo Se presenta Y nada chicos Pues os todos ya sabéis que Hay rumores Pero no se sabe Con cierta probabilidad Que sean ciertos a 100% ¿Vale? Si hay ya muchos rumores Que todo apunta Que no hay modo de historia Pero yo creo que no Una franquicia Ya muy veterana Que gasta muchos millones Y genera muchos millones De beneficios No va a dar 100 pasos para atrás Para quitar el modo de historia Por un Battle Royale Que se crea muy fácilmente Porque un modo Battle Royale Es combate a muerte O simplemente combate a muerte Un mapa así más grande Combate a muerte Y ya está Simplemente eso Genera unas armas De forma aleatoria En ciertos puntos del mapa Van apareciendo En distintas categorías Y ya está Simplemente eso Entonces Generar un Battle Royale Te puede ocupar ¿Qué te puede ocupar? ¿Una semana de trabajo? ¿15 días de trabajo? No Con la gente que tiene Actualmente en artificio trabajando Eso En menos de menos Ya tienes un Battle Royale Totalmente ya hecho En modo de historia No es un mes Son muchos meses De trabajo Son muchos meses de trabajo Mucho dinero invertido Y mucha gente Que juega Y quiere jugar En modo de historia Aunque la mayoría Últimamente está jugando En modo de multijugador Pero sin modo de historia El juego debería costar Mucho más barato Mucho más barato Porque yo no pagaría 70 euros Por un multijugador Y un Battle Royale Yo no pagaría Eso 70 euros Por eso Ahora Si pagaría por ejemplo 30 euros O 40 máximo En este caso Blasco 4 30-40 máximo Como sea 70 Y solamente sea un modo de juego Va a vender Poquísimo Habiendo alternativas Como Fortnite Que es gratis Pum Que sale mucho más barato Y posiblemente Dentro de un tiempo También saldrá otros Bates Royale ¿Vale? Así que nada chicos Espero que haya gustado Este vídeo De a darmigo De mediodía Ya sabéis que esta noche Tenemos directo De Fortnite Así que un saludo a todos Espero que haya gustado este vídeo Dejen su like Que ayuda bastante Compartan el vídeo Y hasta la próxima